Música 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 Oye, yo siempre digo ping-ping Y mi apellido es ping-pong, 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 ping-pong Música 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 Cuando yo tengo a la lupa, todo me dicen que hoy no va a llegar ¡Qué chico, mi fin! ¡Qué chico, mi fin! ¡Qué chico, mi fin! Y es que la lloroneta y todo el mundo huele y goza Mínica no doy la noche, no quiero gozar ¡Qué chico, mi fin! ¡Qué chico, mi fin! Y me decido por aquí, me decido por allá Siempre hay que buscarle, no estoy María de ella ¡Qué chico, mi fin! ¡Qué chico, mi fin! Y perritito que está tocando, bailando y tuve más. Perritito Pim Pim, perritito Pim Pim. Oye, que se lo hace la Navidad, que yo me voy, yo me voy a gozar. Y perritito Pim Pim, y te lo está encantando. Oye, con los abrazos de la salsa, como promira la persona a gozar. Perritito Pim Pim, perritito Pim Pim. Oye, y lo que estoy cantando, te lo juro, te lo juro, camarada. Perritito Pim Pim, perritito Pim Pim. Cuando llego a la rumba, me voy a arrancar el sol. Perritito Pim Pim, perritito Pim Pim. Dejamos todos los cantos. Baila, baila, mira, mamá, ven allá. ¡Anda! 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 Oye, periquito, que me hagan que se coja, que los quiero ahora Para poner mi gente a vacilar Periquito, periquito, periquito Y mi amiga trajo los palos de la clave Periquito, periquito Oye, periquito, periquito, periquito ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete!